Dios las bendice grande, 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 grandemente. Yo las amo también, grandemente, a mi capacidad humana. Y siempre es el anhelo de mi corazón que sea Dios. Y únicamente la voz de Dios la que escuchen, a través de estas lecturas que yo les hago con mucho amor, pero que no sea mi voz, que sea la sabiduría de Dios la que llega a casa con cada una de ustedes, en lo que se toman el cafecito, o lo comparten escuchándolo con una amiguita, la comadrita, la vecinita. Y pues comencemos, este capítulo es el 15 del libro de Joyce Meyer, Confianza Inquebrantable, y se titula En la Sala de Espera de Dios, parte 1. Recuerden que recortamos cada capítulo en dos para que así tengan capacidad de escucharlo a lo largo de la semana, sin tener que parar el audio y volver a empezar. Bien, comencemos. Los guerreros más poderosos son la paciencia y el tiempo. León Tolstoy. Si ustedes como yo, aprender a ser paciente es uno de los retos más grandes de su vida. ¿Alguna vez ha estado en la sala de espera de un hospital en el que familiares y amigos esperan que el doctor venga a traer noticias sobre un ser querido que ha sido operado? La mayoría de la gente que espera luce ansiosa, con una expresión facial intensa y mirada preocupada. Están esperando que les den un resultado, pero en ese momento no saben nada. Solo esperan, esperan y esperan. Las noticias serán buenas o serán malas. Si la espera se prolonga más horas de lo esperado, la ansiedad aumenta. Nuestro pensamiento nula. Pero en este mundo físico en el que vivimos, eso es comprensible. La gran pregunta es, ¿cómo nos comportamos en la sala de espera de Dios? ¿Nos sentimos ansiosos y preocupados? ¿O esperamos pacientemente que las noticias sean buenas? Si la espera es mucho más larga de lo esperado, ¿seguimos sintiéndonos positivos y esperanzados? A menudo decidimos que confiamos en Dios, pero ¿estamos mostrando los frutos de la confianza en Él? Dios cuenta con la eternidad para resolver las cosas. Dios raramente está apurado por nada y nosotros siempre estamos apurados por todo. No nos satisface saber que Dios nos abrirá un camino. Queremos saber cuándo abrirá el camino. Las Escrituras nos prometen que en el momento correcto Dios hará lo que necesitamos, pero ¿cuándo es el momento correcto? El tiempo que Dios determine es el momento correcto y casi nunca nos revela su duración. Sin embargo, podemos estar seguros de que no será demasiado largo. Nuestro Señor sabe de lo que somos capaces y nunca nos presionará más allá de ese punto. Lo que pensamos que es un largo tiempo es corto desde el punto de vista de Dios. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Eso es de acuerdo a segunda de Pedro 3.8. Dios ve las cosas desde el punto de vista de la eternidad, por lo tanto, nunca está apurado. Él ve el fin desde el principio. Dios ya estuvo en el sitio al que vamos y ya sabe exactamente lo que va a pasar. Siempre tiene una buena razón para lo que hace y saberlo nos ayuda a creer en Él, sea la espera larga o corta. Con frecuencia queremos las cosas antes de estar lo suficientemente maduros para manejarlas adecuadamente. Pero Dios sabe cuál es el mejor momento y le puedo asegurar que Él no nos dará nada hasta que llegue el momento preciso. Dios puede decir, espera, e incluso decir, no. Pero lo que decida será lo más perfecto en el momento perfecto. Todo lo que Dios hace relacionado con nuestra vida y nuestra relación con Él es para nuestro bienestar. Como hijos de Dios, tenemos el fruto de la paciencia en nosotros, según Gálatas 5.22, pero a veces toma años de vida cristiana verlo manifestarse. La paciencia se deposita en nosotros como una semilla, pero se requiere de tiempo y experiencia para que crezca y se fortalezca. La palabra griega traducida como paciencia implica permanecer debajo, es decir, quedarse en una situación aunque pueda ser desagradable o incluso dolorosa. Significa atravesar las cosas hasta el final. La mayoría de nosotros quiere huir de lo que genera cualquier tipo de sufrimiento. El pensamiento de atravesar dificultad sin siquiera saber durante cuánto tiempo debemos hacerlo es muy desagradable. Dios no siempre nos da las respuestas que deseamos cuando las deseamos, simplemente porque Él está comprometido con nuestro crecimiento espiritual. Y para Él eso es mucho más importante que darle un alivio instantáneo a algo que estamos viviendo. Antes de saber lo que sé sobre confiar en Dios, me sentía frustrada cuando necesitaba que Dios hiciera algo que yo sabía que a Él le sería muy fácil de hacer, pero no lo hacía. Ahora me doy cuenta de que aunque nada estaba cambiando en mi situación, Dios estaba trabajando en mí. Él estaba probando mi fe y al hacerlo la estaba expandiendo y fortaleciendo. Como yo no sabía confiar en Dios, me sentía infeliz cuando tenía que esperar. Y estoy segura de que mi espera fue mucho más larga de lo que hubiera sido si yo hubiera sabido confiar en Dios. La vida se va haciendo más fácil a medida que vamos teniendo más experiencia con Dios. Aprendemos que aunque Él, por lo general, no actúa temprano, ciertamente tampoco lo hace tarde, al menos no según su horario. La paciencia no es sólo la capacidad de esperar, sino también nuestra forma de comportarnos mientras esperamos. Todos esperamos muchas cosas en la vida, pero la espera paciente es la meta que Dios tiene en mente para nosotros. Esperar con paciencia simplemente no es posible a menos que confiemos que el carácter de Dios es sin mácula, que es bueno y que nos brinda su bondad a lo largo de la vida. El hecho de que algo no nos, entre comillas, parezca bueno, no quiere decir que no lo sea. Tal vez con el paso del tiempo nos demos cuenta de que lo que pensamos que era malo era a lo largo plazo muy bueno para nosotros. Nunca es demasiado tarde. Marta y María le enviaron un mensaje a Jesús diciéndole que su hermano Lázaro estaba enfermo. Las escrituras dicen que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro y que eran sus amigos queridos. Pero Jesús incluso sabiendo que Lázaro estaba enfermo se quedó dos días más donde se encontraba antes de ir a verlo. Ver Juan 11 3 a 6 Para cuando llegó Jesús Lázaro había muerto y tenía ya cuatro días en la tumba. La pregunta obvia es si Jesús los amaba tanto ¿por qué espero antes de ir a ayudarlos? Espero porque quería que la situación pareciera imposible de solucionar para cuando él llegara. Cuando Jesús llegó Marta le dijo Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Juan 11 21 A menudo pensamos o decimos lo mismo de nuestras propias circunstancias. Jesús si hubieras querido hubieras evitado que esto ocurriera. Nosotros por supuesto nos sentimos decepcionados y no entendemos por qué Dios pudo permitir algo doloroso que pudo haber evitado así como le pasó a Marta. Si conoce la historia de Lázaro sabe que Jesús no veía el hecho de que Lázaro hubiera estado cuatro días muerto como un obstáculo insuperable. De hecho él quería que la situación pareciera imposible de solucionar para que los seres queridos de Lázaro al igual que nosotros aprendiéramos que con Dios todo es posible. y que nunca es demasiado tarde para que él haga lo que debe hacer. Jesús levantó a Lázaro de la muerte y estoy segura de que después de presenciar ese milagro los testigos estaban felices de que todo hubiera ocurrido de esa forma. Aunque en lo personal nunca he visto a nadie que regrese la muerte he visto que Dios revive muchas circunstancias y situaciones muertas. Pienso que esa historia debe considerarse un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para que Dios realice maravillas en nuestra vida. En vez de querer que Dios haga las cosas a nuestra manera debemos recordar que sus caminos siempre son mejores que los nuestros a largo plazo. Hay muchos misterios ocultos en la sabiduría de Dios no siempre entendemos por qué las cosas salen de cierta forma pero tenemos el privilegio de confiar en Dios y eso hace que nuestro dolor sea llevadero. Aquí entonces preciosos terminamos la primera parte de este capítulo. Les vuelvo y les repito las amo grandemente y les hago estos audiolibros con mucho amor y testimonio de la grandeza de Dios y que juntas podemos agrandar el reino de Dios compartiendo nuestro granito y confiando en él que ninguna circunstancia está sobre de él. Él nos puede liberar de todo para funcionar al 100. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye